Y lo que no puede ser es que se permita a una trabajadora que tome el pelo a un empresario, que tome el pelo a la justicia y que nos tome el pelo a todo el mundo. Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Lo que acabáis de ver es el extracto de un juicio que hice ya hace bastante tiempo, en el cual yo defendía la empresa, no es habitual en mí porque suelo defender a trabajadores, pero en aquella situación se dio así, y en el que estaba alegando que la trabajadora mentía descaradamente para conseguir cobrar unas cantidades que la empresa ya le había pagado. Al final de este vídeo compartiré un extracto mayor de ese mismo juicio y explicaré con más detalle de qué iba el tema. Antes voy a centrarme en el objeto de este vídeo, que es explicar las consecuencias que tiene mentir en un juzgado social, en un juicio laboral, porque en efecto en los juzgados se miente. Es una realidad, una verdad tabú, si quiere decirse así, pero nadie puede negar que en un juzgado la gente puede mentir y de hecho mienten. En un juicio laboral, por ejemplo, ocurre en muchas ocasiones que la empresa aporta testigos que son trabajadores de su propia plantilla y o bien mienten o bien ocultan la realidad. No dicen la verdad, no recuerdan algo que realmente sí que recuerdan, pero prefieren omitir, y todo ello para favorecer los intereses de la empresa, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que su nómina y el sustento de su familia. Por tanto, no se puede esperar que un trabajador de la empresa diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En la realidad ocurre que en efecto se miente. No son las mismas consecuencias si quien miente es un testigo, que si quien miente es una parte en el proceso, es el trabajador demandante, es la empresa demandada, o incluso si quien miente es un perito o un intérprete. En este vídeo vamos a ver con más detalle cuáles son las consecuencias de mentir en un juicio laboral para cada una de estas personas. Antes, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y, sin más preámbulo, vamos a ello. Si quien miente en el juicio es un testigo, se le puede acusar de un delito de falso testimonio o de perjurio. De hecho, el juez, antes de declarar, ya le advierte que en caso de faltar a la verdad, se le podrá acusar de falso testimonio, que es un delito que viene recogido en nuestro Código Penal con penas de prisión de seis meses a dos años y penas de multa de tres a seis meses. Una multa que se establece por el sistema de días cuota y cuya cuantía se determina dependiendo de los ingresos que tenga el autor del falso testimonio. Como he dicho anteriormente, en efecto ocurre que en el juzgado algunos testigos mienten. No voy a generalizar, no voy a decir que todos los testigos mientan, pero sí que ocurre en ocasiones que nos encontramos con testigos que están faltando a la verdad. Y esto no siempre es sencillo de demostrar, mucho más cuando los testigos intentan ocultar la realidad diciendo que no recuerdan algo o que no vieron algo que realmente sí que recuerdan y sí que vieron. Pero claro, hechos que se discuten en el juzgado que pueden haber ocurrido uno o dos años atrás, pues es fácil acogerse a ese no sé, no recuerdo, no vi. Por lo tanto, no siempre es sencillo demostrar que el testigo está mintiendo. Muchas veces los testigos que mienten en el juzgado quedan impunes, no reciben castigo alguno y consiguen favorecer los intereses de la empresa. Es una triste realidad, pero esto es así. Si quien miente en el juicio es un intérprete o un périto, la pena de falso testimonio se incrementa, se le pone una pena superior. Concretamente, voy a consultarlo para no equivocarme, Las penas previstas para péritos e intérpretes son de uno a dos años de prisión y de cuatro meses y medio a seis meses de multa. Son las mismas penas que para los testigos, pero en su mitad superior. Y además, también se les puede condenar a una pena de inhabilitación especial por un periodo de tiempo de seis a doce años, durante el cual no podrán ejercer su profesión. Por lo tanto, estamos hablando de una pena bastante contundente, porque ya no se lo comporta la pena de prisión y la pena de multa, sino que además se les inhabilita para ejercer su profesión durante un periodo de tiempo bastante largo, de seis a doce años. ¿Qué ocurre si quien miente es el trabajador demandante? Como por ejemplo el vídeo que he compartido al principio. Un trabajador que ya ha cobrado unas cantidades, pero que vuelve a reclamarlas e intenta volver a cobrarlas. Intenta que el juez le reconozca en una sentencia el derecho a cobrar esas cantidades. Y lo hace faltando a la verdad, diciendo que esas cantidades no las ha cobrado. Lo puede hacer simplemente contando mentiras o incluso falsificando pruebas. Pues bueno, las consecuencias pueden ser varias. A un trabajador demandante no se le acusará nunca de falso testimonio, porque entre otras cosas no testifica en el juicio, pero faltar a la verdad sí que puede tener ciertas consecuencias. La primera de ellas es que le pueden condenar en costas. Si actúa con mala fe, el juez puede condenarle en costas. Esto es algo que en la jurisdicción social, en los juicios laborales y en materia de seguridad social, no ocurre. Al menos en primera instancia no se condena habitualmente a ninguna de las partes, ni a trabajador ni a empresa, al pago de las costas procesales. Es decir, a pagar al abogado contrario. En este caso, si el trabajador actúa de mala fe y el juez aprecia, descubre que realmente está actuando de mala fe, sí que como excepción puede imponerle el pago de las costas. Es decir, puede obligarle a pagar los honorarios del abogado de la empresa. Esta sería la primera consecuencia que podría sufrir el trabajador por mentir en el juicio, faltar a la verdad, reclamar cantidades que ya ha cobrado o cualquier otro tipo de fraude. Otra consecuencia que puede padecer el trabajador por mentir en el juzgado es que se le impute un delito de estafa procesal. En efecto, el Código Penal regula como delito el hecho de manipular pruebas u operar con otro tipo de fraudes para conseguir engañar al juez y que éste dicte una sentencia errónea, una sentencia injusta que perjudique los intereses económicos de la empresa como parte demandada o de un tercero, como por ejemplo el fondo de garantía salarial. Y les obliga a pagar unas cantidades que o bien la empresa ya ha pagado o no tienen por qué pagarlas porque no existen o cualquier otra circunstancia. Pero en cualquier caso, el hecho de manipular pruebas y engañar al juez está tipificado como delito de estafa procesal en el Código Penal y se castiga con penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Una multa que se determina atendiendo al criterio de días cuota, como he explicado anteriormente, y a la capacidad económica del autor de la estafa procesal. También es posible que el trabajador tenga la mala idea de falsificar un documento para aportarlo como prueba en el juicio y de ese modo conseguir una sentencia favorable. En ese caso se le podría atribuir un delito de falsedad documental que en el caso de que el autor sea una persona privada, todos los trabajadores en la jurisdicción social suelen ser personas privadas, se castiga con penas de prisión de 6 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Además, presentar un documento falseado en el juzgado, aunque el trabajador no sea el autor de esa falsificación, sino que lo haya falsificado otra persona, es por sí mismo delito. Es decir, no es necesario que el trabajador falsifique el documento. Simplemente sabiendo que ese documento es falso y presentándolo como prueba en el juzgado, se le puede atribuir un delito, que en este caso el Código Penal castiga con las mismas penas que he citado anteriormente, pero en su grado inferior. Sería la pena inferior en grado. Y ya por último, ¿qué ocurre si quien miente en el juicio es la empresa? Otra posibilidad que puede darse fácilmente. Una empresa que, para intentar defenderse, miente o intenta ocultar la realidad. En este caso, ya vaya por delante, que cabe decir que normalmente cuando se cita a interrogatorio a un empresario o al representante legal de una empresa, suele declarar su abogado. Normalmente estos abogados vienen con un poder para absolver posiciones, significa que pueden responder en nombre del empresario, y así lo hacen en el juicio. A mí esto siempre me ha parecido una patraña, porque cuando citas a declarar a un empresario es porque ha tenido un conocimiento directo de los hechos. El abogado no ha tenido ese conocimiento directo. Por lo tanto, si declara el abogado en lugar del empresario, es mucho más fácil ocultar la realidad o contar una realidad que no sea justa a la verdad, porque a fin de cuentas el abogado no ha sido testigo directo y cuenta lo que le dicen. Por tanto, tampoco se le puede atribuir ningún tipo de delito ni de consecuencia adversa en ese sentido. Dicho esto, ¿cuál es la consecuencia que puede tener para un empresario si el juez considera que está faltando a la verdad o intenta ocultarla? Por ejemplo, se le requieren algunos documentos y el empresario no los aporta al juzgado, a pesar de haber sido acordados por el propio juez como prueba para practicar en el juicio. En estos casos, la primera consecuencia es que se puedan tener como ciertos los hechos que alega el trabajador. Si el empresario miente o intenta ocultar algún documento o rehúsa declarar en el interrogatorio, dice que no quiere contestar algunas preguntas, el juez podrá, no siempre, pero podrá considerar ciertos los hechos que alega el trabajador. Como digo, no es algo automático, pero el juez sí que puede, en ese caso, valorar que lo que está alegando el trabajador en su demanda o en el juzgado en el propio juicio es cierto. Aparte de esto, puede padecer la empresa las mismas consecuencias que he explicado para el trabajador. Se le puede condenar en costas si el juez aprecia que está actuando de mala fe, puede ser obligado a pagar al abogado del trabajador y también se le pueden imputar delitos de estafa procesal o de falsedad documental por los mismos hechos y con las mismas penas que he comentado para el caso del trabajador. Ya llegado a este punto, comparto el extracto del juicio que habéis visto al principio, eso sí, anonimizado, es decir, sin ningún dato personal, ocultando la cara y la voz de todos los presentes para no infringir ningún derecho en materia de protección de datos ni vulnerar la intimidad ni ningún otro derecho relativo a los participantes en aquel juicio. La historia es de un empresario que además es amigo mío y hace unos años que tenemos una relación de amistad, tiene un restaurante en Benidorm y me comentó que había tenido un problema con una trabajadora que había solicitado la baja voluntaria y había ido un día al restaurante y había armado un número ahí porque quería cobrar unas horas extra, no sé qué historia, para evitar la nefasta imagen que estaba dando ese escándalo, el empresario pues accedió a pagarle una cantidad de dinero a cambio de que firmase la documentación conforme estaba saldada y finiquitada y no tenía nada más que reclamar. Pues bien, semanas después le llegó una citación del ESMAC al empresario en el cual la trabajadora le reclamaba el 100% de las retribuciones, es decir, todos los salarios, vacaciones no disfrutadas, pagas extra, las horas extra que ella también consideraba y además decía que la habían despedido cuando no era cierto, había solicitado la baja voluntaria y pedía una indemnización por despido, una indemnización insignificante porque había trabajado dos meses en época estival, como digo, entonces la indemnización eran 250 euros. No obstante, se presentaron esas dos demandas, una por despido y una por reclamación de salarios no son acumulables, por lo tanto había que celebrar dos juicios distintos y pues obviamente mi cliente, la empresa, no estaba dispuesta a negociar con la trabajadora porque estaba mintiendo descaradamente y estaba actuando pues de una forma deshonesta e inmoral. Entonces, a pesar de que el juicio por despido era por una indemnización de 250 euros, rehusamos negociar nada con ella y yo me desplacé desde Castellón hasta Benidorm para defender el juicio, en el cual, como ya os he anticipado al principio y como podréis ver a continuación, pues estuve alegando que la trabajadora estaba mintiendo descaradamente. De hecho, presenté toda la documentación firmada por la trabajadora y ésta negó que esa firma fuese suya y aquello ya me escandalizó un poco y entonces pedí a la jueza que suspendiese el juicio y que requeriese a la trabajadora para presentar una querella criminal por falsedad documental, para ver si era cierto que mi cliente había falsificado o no la firma. Mi cliente me juró y perjuró que esa firma era de la trabajadora. En un primer momento, la jueza no me hizo mucho caso, me dijo que celebramos el juicio y ya está, que no suspendía el juicio para eso, pero días después recibió una notificación en la cual la jueza requería a la trabajadora para que presentase esa querella por falsedad documental en el plazo de ocho días y que lo acreditase al juzgado. Pues bueno, han pasado meses y han enviado un par de escritos al juzgado, el juzgado ha vuelto a requerir a la trabajadora y la trabajadora pues obviamente no ha presentado nada porque no tiene nada que presentar, esa firma es suya. No obstante, el asunto aún está en el aire y aún no tengo una sentencia. No sé si finalmente la jueza va a condenarme por despido improcedente o me va a absolver. Yo espero que me absuelva porque vamos, aquello fue de juzgado de guardia, nunca mejor dicho. Bueno, sin enrollarme más en este asunto, os dejo un extracto del vídeo y nada, me despido de vosotros y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Donde sí que consta esa baja voluntaria y de hecho, quien tiene que demostrar el despido es la parte actora, lo cual tampoco ha hecho en ningún momento ni mediante ningún medio probatorio. Lo cierto es que esta parte sí que ha aportado cuatro documentos firmados por la trabajadora, cuya firma niega, por lo cual este letrado entiende que primero debería, antes de resolverse el asunto, si su señoría lo considera pertinente, debería resolverse la cuestión de si esa firma es de la trabajadora demandante o no es de la trabajadora demandante y entiende este letrado que cuando se acusa de haber falsificado una firma en un documento que además se aporta con medio de prueba, grave acusación, pues debe incoerse un procedimiento penal para resolver esta cuestión. En cualquier caso, señoría, esta parte demandada para nada se ha inventado una baja voluntaria ni pretende ahorrarse 250 euros. Es una indemnización extremadamente nimia para estar discutiéndolo aquí en un juicio con todos los costes públicos que además supone. Pero resulta que la trabajadora demandante está mintiendo y está mintiendo descaradamente. Primero dice que no cobra el salario, lo reclama mediante demanda judicial que la tenemos señalada para el día 11. Aquí nos reconoce que sí que cobraba el salario semanalmente después de decirnos que no lo cobraba. Se contradice ella misma. Primero dice que en los últimos días de agosto no trabajó y después dice que sí que trabajó para no reconocer que disfrutó esas vacaciones que también está reclamando. En definitiva, señoría, la trabajadora demandante no tiene ninguna credibilidad. Con el empresario a quien se le reclamaba más dinero porque la señora consideraba que le correspondía más dinero. Finalmente, para zanjar la cuestión en una discusión que tuvo lugar en el mismo restaurante, el empresario le dice mira, te pago 150 euros más y quedamos en paz. Y así fue. Le pagaron 150 euros más, quedaron en paz y firmó esos documentos que se han presentado como medio de prueba. Quiero reiterar que yo no me he desplazado de Castellón y estoy aquí por 250 euros. Yo estoy aquí porque lo que es justo es justo y lo que no puede ser es que se permita a una trabajadora que tome el pelo a un empresario que tome el pelo a la justicia que nos tome el plato del mundo, señoría. Si no, le hubiésemos abonado la indemnización de los 250 euros si realmente fuese un despido y fuese un despido injusto como se reclama en la demanda. Y por lo tanto, señoría, entendemos que debe absolverse de todos los petimentos recordando que hemos anticipado la opción de indemnización y pidiendo una expresa condena en costas porque ahí están los documentos firmados y la señora pues no tiene mucha credibilidad.